Eres la brisa del mar y mi fantasía Eres suave al tocar como la Azucena Y yo estoy loco de atar por tu piel morena Sí, avísame si quieres que vaya Pasar un retiro, toma Avísame si quieres que vaya Pasar un ratito, toma Confígame, enamoré Y es todo lo que sé, no olvides Confígame, enamoré Y es todo lo que sé Avísame si quieres que vaya Pasar un ratito, toma Avísame si quieres que vaya Pasar un ratito, toma Contigo me enamoré Y es todo lo que sé, no olvides Oh, eh, oh, eh Oh, eh, eh